Hoy tenemos Opinión de Anriza. Es algo más que una bonita portada en dos y una mesa. Hola a todos, ella es Isma y él es Javi y esto es Dos y una Mesa. Bueno, a tu canal que te acompaña todos los días que sale vídeo, porque cuando no sale vídeo no te va a acompañar. Pues nada, y bueno, por fin, tras un bonito periodo en el que hemos estado jugando duro aquí a este Anriza, por fin traemos hoy la reseña de Anriza. ¿Será o no será algo más que una bonita portada? Eso vamos a analizar hoy. A verlo. Y mira quién viene por aquí. Mira quién está aquí, hay un chiquillo, qué bonito es. Anriza. Firmado donde está metido que no lo veo. Bueno, aquí, 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 aquí. Firmado por David. Era, el autor. Era, era David. Era David. Era de verdad. Bueno, pues eso. Por cierto, no sé si os habéis fijado que ya tenemos aquí decoración navideña. Pues eso. No me gusta mucho la Navidad. Decoración navideña. Mi pelerada. Mi pelito, precioso. Del Cali. Son amarillos y azules. Bueno, vamos a dejarnos de rollo. Bueno, Anriza, ¿qué os podemos contar de él? Pues nos vamos a contar, por ejemplo, primero un resumen de cómo se juega, ¿no? Claro. ¿Vale? Pues nada, pues Anriza es un juego en el que, a ver si le damos la vuelta y lo veis, y lo veis. Uy, mira que... Bueno, me decía antes los numeritos. Mira. Venga. De uno a cuatro jugadores, de treinta minutitos por jugador y para mayores de catorce años. Pues sí. Treinta minutos por jugador. Sí, no está mal. Vamos a ver. Me diría más, pero bueno. Bueno, ya hablaremos del tema. Me diría una hora. Bueno, básicamente, esto se basa en la reconstrucción del templo, aquí está, del templo dorado, que va a estar aquí en medio, ¿vale? Que está en Anriza. Está en Anriza, exactamente. La cosa es que está aquí el templo dorado y nosotros vamos a ir haciendo donaciones... Para restaurarlo. Para hacer su restauración. Después, si os fijáis, por aquí arriba hay unos señores elefantes. Preciosos. ¿Vale? Que son muy chulos. Que son los encargados de hacer las donaciones. De manera. ¿Vale? Guay. Básicamente, y ya del todo, tenemos unos mipers, ¿vale? Que son los trabajadores que están alrededor de... Con sus túnicas y sus turbantes. ¿Vale? Muy chulos. Que son, bueno, a través de la típica mecánica del mancala, que bueno, que ya la conoceréis. Va a ir... Escogeis un grupo de mipers y los vais dejando en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente hasta que el último llegue ya al sitio donde podáis escoger la acción. Claro. Y exactamente. Y con esas acciones, pues es como vamos a ir preparando o consiguiendo recursos o lo que sea necesario para poder finalizar las donaciones. ¿Vale? Lo suyo es que el elefante coincida en el mismo sitio en el que queda el último peón. El último... Mipers. Mipers. Mipers, ¿vale? Para que puedan realizarse las tres acciones. Porque el trabajador cuando llega, si es del mismo... A ver, si el último trabajador... Que has colocado. Que has colocado. Tiene uno de los colores de... Una de las tres losetas. De las tres losetas que tienes en la zona, ¿vale? Ya es capaz de realizar las dos acciones. La acción superior y la acción inferior, ¿vale? Y si además el elefante está allí, puede hacer una tercera acción con el elefante. Puede... Donar. Donar o bien puede realizar alguna de las acciones principales. Que son las que están abajito de las losetas. Que son las de abajo. Vale. Bueno, es un resumen bastante cutrecillo de lo que se puede hacer en ese juego. Pero bueno, pero más o menos, más o menos, veis una idea y si no, pues... El tutorial completo. El tutorial completo. Que tenéis tan precioso hecho por nosotros. Que lo tenemos también ahí para todos ustedes, ¿vale? Eso sería más o menos... Bueno, el elefante es el que se encarga de llevar a cuesta las donaciones y es el único que tenéis que tener en el último... O sea, en el mismo sitio que termina el último trabajador para que pueda hacer las donaciones. Si no, no puede donar. Que es lo principal. Pues eso, el juego tiene tres fases eras, ¿no? Sí. Tres eras. Tres eras. Porque se restauró este... Este... Décadas, décadas. Ahí está. Tres décadas, que no me sabía. Y... Este templo se restauró en eso, en tres décadas. Y nada, y representa cada una de las fases, representa una década, ¿vale? Eh... Y no sé. En el templo se reflejan las mayorías que se van a valorar al final de cada década. Ahí, como veis, hay cuatro zonas y en cada década, pues, cambiarán las zonas que se puntúe más o se puntúe menos. Y ahí, pues, era interesante de obtener las mayorías. Claro. Eso es lo que más puntúa, al fin y al cabo. Es lo más importante del juego. Es donar lo máximo posible a la reconstrucción del templo que se establece. Eso mediante esas mayorías en cada una de las zonas. ¿Vale? Norte, sur, este y oeste del templo. Eso es muy importante. Es muy importante tener muy claras las orientaciones. Yo me sé. Yo es que me desoriento muy fácilmente. En el tablero principal te viene donde supuestamente está indicado el norte y a partir de ahí, pues, hay losetas de criterios de puntuación final para cada uno de los jugadores que tenéis que identificar bien hacia dónde están orientados esos criterios de puntuación. Porque más de una luego se equivoca y la va liando. Da igual, al final gana. Pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿Pasamos a ver el arte y diseño del juego? Muy bien. Vale, pues, nada, hablemos del diseño. Lo primero que llama la atención y que impacta una barbaridad es esta portada tan preciosa. Es que no puede ser más bonita. Es que es una chulada. Es que te entra por los ojos, por las venas, por las arterias, por los pelos y por todo. Es que es preciosa. Es que yo diría casi que es el juego con la portada más bonita de toda esta Navidad. Yo creo que sí. A mí me encanta el juego con estos brillos dorados. Además, eso. Brille, brille, que pa' que eres Navidad. Es chulísimo, es chulísimo el diseño de la portada. Luego, el diseño de lo que es el juego, el tablero también. El tablero también es muy chulo, también en tonos azules. Quizás, quizás, quizás. Lo que bordea la zona, esto se supone que es agua, lo que bordea el templo que está aquí en medio. Pues, esta zona de aquí, de alrededor, donde se van poniendo las tres losetas en cada zona de norte, sur, este, oeste. La ilustración que hay ahí en el tablero principal está o turbia o pincelada, no sé, se ve raro. Eso es verdad. Unos edificios que hay y unas zonas verdes, como unas palmeras o demás, se ve raro. Sí, le falta un pelín de definición, eso tiene razón. Ahí se ve raro. Eso tiene razón. Pero, fuera parte, ese pequeño detalle, tan bonito por fuera como por dentro. Luego, los detalles de los mipers de los elefantes, brutal. Brutal, brutal, incluso los detalles también de los propios mipers, de los propios, de los propios personajes, no sé cómo llamarles. Sí, claro, los mipers que vamos haciendo en Mancala. Es que tienen hasta las manitas, hasta las manitas aquí. ¿Se ve? Pues ligeramente. Bueno, pues ligeramente. Tienen las túnicas, las babuchas, el turbante, están muy bien. Y los elefantitos, vamos a buscar uno. Es una pasada de bonito. Por ejemplo, se ve aquí. Es precioso. El templo también es una pasada. Es que tiene... Mira el elefante. Mira qué arte. Es precioso. Mira qué arte. Está fantástico. Mira el templo. Es que es una pasada. El templo es una pasada. Esto conforme van pasando las décadas, pues se va haciendo uno de los pisos, digamos. Se va completando. La verdad es que sí. El diseño consigue muy bien reflejar lo que es un poco... El ambiente de la India. Ambiente indio, ¿vale? Indio de la India, no indio de los indios americanos. No, eso no. Y está muy chulo. ¿Y qué más iba a enseñar yo por aquí? Bueno, a ver que son preciosísimas. Mira, está la parte trasera de las losetas, que estas son para ampliar el almacén, para meter más cositas de recursos y demás. El tablero personal también a doble altura. El tablero personal exactamente. Mira los recursos de oro. Por ejemplo. Es que es precioso. No sé si está ahora, está al revés. Y además es gordo, gordote. Es gordote y también tiene aquí a doble altura los tracks. Vale, en todo. La verdad es que... Mira qué detalle de poner... ¡Ay! Se me escapa un oro. Los oros con los bordes redondeados. Es que es una pasada. La verdad es que está muy bien. En el diseño está muy chulo. Ahí está. Y cuidando mucho los detalles. Muchos detallitos. Sí. Muy bien. La verdad es que... Bueno, lo último que también... Eso es que lo compramos en efectiva de Córdoba. Venía aparte. ¿Vale? Las monedas de lucificada. Pero... De metal. Chiquillo. Esto parece las antiguas pesetas. Preciosa. La verdad es que sí. La verdad es que... Chulísima. Por... Creo que fueron... Con su bolsita. Cinco euros nos costaron. Cinco euros creo que nos costaron. Y yo creo que nada más que el metal... No ha pasado. Vale los cinco euros. La bolsita que es buena. La verdad es que sí. Chulísimo. Y nada. O sea, el arte es precioso. El detalle que tiene cada cosita. Es una calidad muy buena. Muy buena. Luego pasamos a... La caja. Ya que estamos hablando un poco... Bueno, podría ser más gorda. Vamos a hablar de los materiales. Que ya ella ha empezado con el tema. Sí, bueno... A ver... Todo de madera... Los... Los de estos... Los cartoncitos también... Son... A ver... El tablero es una pasada. El tablero personal. El tablero principal también. Y luego los otros a ver... No es que sean las demás piezas de cartón. No es que sean una bestialidad de gorda. Pero cumplen bastante bien su función. Bueno, incluso las moneditas que no están delusificadas también están bien. Yo, vamos... Yo le he dicho muchas veces. Este juego es muy barato para lo que ofrece. Igual que otros juegos son... Pues eso... Estás pagando, no sé si la marca o no sé muy bien en lo que estás pagando. Este juego, por ejemplo, tiene una relación calidad-precio muy buena, ¿vale? Este juego, quiero recordar, que estaba en 45. Quiero recordar... Lo compramos por 45 y 5 euros las monedas. Es que es una ganga. Tal y como están los precios hoy en día en los juegos de mesa... La verdad es que sí. Nada más que por el tema de los materiales, 45 euros por este juego es una ganga. Y encima firmados. Además firmados. ¿Qué más quieres? Pues eso, se te ha olvidado este, ¿no? No, esto es porque quería decir una curiosidad. Que no lo he escuchado por ahí. Pero, claro, como para hacer el tutorial, no hemos tenido que leer el manual de P.A.P.A. Pues es una curiosidad que me llamó muchísimo la atención. Y es que, a ver, el autor de este juego es David Eraz, ¿vale? Es que es la persona con la que estuvimos en Córdoba, le hicimos la entrevista. Por lo menos es la que nos ha firmado. Es, exacto. A ver, es así, es así. Y luego pone que las ilustraciones de Guillaume Berto Miu, diseño gráfico y maquetación David Prieto, y desarrollo y reglamento, ojo, Germán P. Millán, dice ser autor del Bitoku o Sabica, por ejemplo, y Juan Luque y Rafael Sáenz. O sea, me llamó muchísimo la atención que estuviera Germán por aquí también. Muchísimo. Y no lo he escuchado por ningún lado, ¿eh? ¿Serán que no se han leído todo el manual con los socios? Pero bueno, a lo que íbamos. Los materiales, pues la verdad es que de categoría, sobre todo, teniendo en cuenta el precio que estás pagando por el juego. Es bestial, es bestial. Es brutal. Es que yo misma se lo dije allí en Córdoba, los de Ludo Nova. Es que me lo estoy comprando ya, no vaya a ser que os arrepintáis y subáis el precio. Porque es que se lo merece. Es que este precio, o sea, este juego de 45 euros está tirado. O sea, esto ahora mismo, todo es 70, 68 euros. Por 60 pago perfectamente y colaría. Fácil, fácil. Totalmente, vamos. Bueno, lo mejor. ¿Qué es lo mejor que tú ves del juego? ¿Lo mejor del juego? Pues, primero es lo preciosísimo que es. Que te enamoras de lo bonito, bonito. Si dan ganas de sacarlo a meso, nada más que por lo bonito que dan ganas de sacarlo a meso. Eso se acuerda contigo. Precioso, precioso. Es que es eso. Tú lo ves y dices, ¡Vamos a jugarlo! ¿Sabes? Porque tienes ganas de volverlo a ver, de volverlo a tocar, de volverlo a... ¡Ay! Es bonito. Y luego, si eres una persona que como nosotros nos gusta mucho la mecánica del mancala, pues, te apetece todavía más. Te da otro incentivo más para jugar a la risa. Sí. Me la has quitado también, el mancala. Para mí, los juegos que tiene el mancala son juegos que me llaman, la verdad. Tenemos dos mentes, pero en verdad hay una sola. Me parece a mí. Telepatrilla. ¿Qué más? ¿Qué más de qué? ¿De lo mejor? Claro. A ver, bueno, los materiales, evidentemente, el tablero de doble fondo. Me ha encantado porque hay muchísimos juegos que no te viene el doble fondo, lo tienes que hacer con la mesa. y luego, pues, ¿qué más cositas? La diversidad de posibilidades que te dan las losetas que son las que te permiten hacer las acciones. La diversidad de maneras que tienes para poder conseguir los recursos, los mismos recursos o conseguir las mismas acciones y puedes ir por caminos diferentes. No tienes que ir solo por una manera y ya está. Te da posibilidades a si en ese momento no puedes ir por A, pues va por B. ¿Vale? Y no te cierra el camino a todas las acciones. Bien. Yo, por otro lado, diré también que el juego está... A ver, la adaptación a dos jugadores ha sido muy simple y muy certera. la verdad es que ha sido una forma muy sencilla de convertir el juego o de adaptarlo a dos jugadores y muy... ¿cómo se dice? Esto es muy elegante. La verdad es que me ha gustado mucho la adaptación a dos jugadores. Es muy sencillita. por otro lado... Sí, lo que hace es te pone un mipel en cada zona, o sea, una en el norte, otra en el oeste, el sur. Y el último jugador es el que se dedica a mover un token que es el marajá que irá moviéndose según la aguda del reloj y irá activando un mipel, o sea, se pone un mipel de cada color en cada una de esas posiciones, o sea, cuatro mipel. Ay, norte, sube, este y este, ya ni más. ¿Qué quieres? Es lo que hay. Es lo que existe. Y entonces, pues, como tú sabes que cuando esté aquí a la siguiente turno vas a venir para acá, pues ya tú te vas haciendo tu estrategia de que, cuidado, que ahora se va a activar el color verde y en mi tablero de jugador hay una zona en la que tú vas poniendo diferentes acciones que vas a poder ir haciendo según el color del mipel que esté activo. ¿Vale? Entonces, ya ahí vas pillando un poquito de estrategia ahí para, cuando se juega a dos jugadores. Además, a dos jugadores esa opción no está. Es solamente la opción de que el que esté jugando el último mipel que utilice, que es con el que hará sus acciones, ese también sirve para que los demás le sigan, entre comillas, ¿no? Y pueda activar la acción que cada uno haya destinado al mipel verde, amarillo o azul, que cada uno le pondrá una acción diferente. Luego, por otro lado, también la... A ver... A ver, ¿cómo decirlo? La dureza medida del juego, ¿vale? Porque el juego en realidad no es muy complicado, no es muy duro, pero sí que tienes que hilar fino para conseguir tus objetivos. La verdad es que eso también está chulo. para conseguir optimizar, que de eso se trata, optimizar cada turno tuyo. Tienes que optimizarlo. Sí, porque este juego, no sé si ponerlo entre lo mejor o lo peor, yo creo que simplemente es que el juego es así. Es difícil, tirando imposible, establecer una estrategia global, ¿vale? En este juego tienes que ir continuamente adaptándote a lo que tienes en el tablero, las condiciones del tablero. Sí, a la foto del momento. ¿Vale? Y sacar el mayor beneficio, la optimización perfecta de tu turno, ¿vale? En cada momento. Te puede gustar o no te puede gustar esa forma de juego, pero este juego funciona así. En este juego no puedes establecer una estrategia a largo plazo. ¿Por qué no? Porque el propio movimiento del mancala, de los trabajadores, afecta a todos los jugadores que están jugando, a todos a la vez, ¿vale? De manera que tú puedes interpretar el tablero de una forma y cuando llegue el tablero, o sea, cuando llegue tu turno, ese tablero no tiene nada que ver con el que estaba. Y ya te fastidia. Y eso a dos jugadores. Imaginadse a cuatro jugadores que toca a todo el mundo. ¿Vale? Pues incluso a dos jugadores es muy difícil plantearte una estrategia a un plazo. Es muy difícil, muy difícil. Bueno, ¿vamos a pasar lo peor? Venga, ya casi es que lo estabas diciendo. Lo peor, lo peor del juego. A ver, lo peor del juego es que en tu turno tienes que optimizarlo de manera que puedas hacer el mayor número de acciones que son tres. ¿Vale? Como está... Bueno, tres o incluso cuatro si eres capaz de seguir el anterior. Vale, sí. como la mecánica del mancala hace, como ha dicho Javi, que varíe todo después de que toquetee cada jugador. Tanto toquetea, niño, no se puede toquetear tanto. Pues resulta que, claro, dije antes que tú puedes ir haciendo acciones por muchas vías pero hay veces que las vías se te hacen imposibles y entonces en vez de poder maximizar a tres o cuatro acciones pues puedes hacer dos. O una. Y a lo mejor dos o una que son muy tristes que te ayudan poco. Es que eso, es que nos ha ocurrido un par de veces, ¿vale? Todo esto es jugando a dos jugadores porque nosotros jugamos exclusivamente o casi exclusivamente a dos jugadores, ¿vale? Nos ha ocurrido en un par de partidas que... A cada uno, menos más, porque si le ocurre nada más que a uno lo hunde. Es que es curioso eso, es curioso que alguna vez le ocurrió a mí y otra vez me ocurrió a mí que desde el principio de la partida prácticamente iba a remolque de lo que hiciera ella y... o viceversa, o ella de mí. Y... y era un poco, por no decir, mucho, frustrante el hecho de que desde el principio de la partida... Le iba machacando todo. O... o soy muy torpe o es muy torpe ella también o éramos incapaces de ver cómo salir de esa... De esa... Dinámica. Sí, de esa dinámica. La cosa es que durante toda la partida, o sea, es que no, es que era... Desde el principio. Desde el principio todo un... daba la sensación de que ya habías perdido. Sí. Daba la sensación de que no tenías nada que hacer. Claro, porque lo que hacía era que el contrario, es que nos ha pasado a los dos la misma cosa, el contrario iba pisándote tus acciones que debías de hacer para cumplir tus requisitos de puntuación de final de partida. Entonces, cuando tú llegabas ahí, él ya te había pillado esas acciones que necesitaba tú, te había movido los trabajadores del Mancala de tal manera que ahora mismo con los que había disponible para llegar hasta ese sitio era imposible. Entonces, ya te muerdeas con... O sea, la mejor optimización era siempre inferior a la mejor optimización del otro participante. Claro, y que ya no tenía nada que ver para poder conseguir tus criterios de puntuación finales. era francamente frustrante. Que ya digo que puede ser que haya sido una casualidad en la colocación del tablero y los objetivos que nos han tocado, no lo sé. No lo sé. La cosa es que nos ha ocurrido dos veces y por eso lo comentamos. Después, pues la verdad es que poco más negativo puedo decir del juego. ¿Qué no es media hora lo que dices ahí? Por lo menos a nosotros nos dura sudojorita. Es una tontería, pero el AP, ¿vale? Este juego, pues si tienes que optimizar un turno, pues, hay veces que tienes que darle vuelta a la cabeza de todas las posibilidades que hay a ver lo que puedes hacer. Claro. Eso es así, eso genera AP y hay personas que lo pueden a lo mejor hacer más rapidito y personal. Análisis, parálisis, para los que no lo sepan. Y personas que no tanto y, bueno, pues si este es el juego, pues también genera AP. Imaginadse a cuatro jugadores cuando te toque, pues... Analizando a ver cuáles son las opciones que tienen. Si son personas muy... Analizantes. Anabolizantes. Si son dos personas que son de las típicas que analizan cada una de las jugadas, pues ya te digo, tú te pon, 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 mueves, te vas... Vamos, hoy se fue a hacer la comida que estaba yo aquí todavía decidiendo. Pues nada, coge, va y ya no haces la comida, sino ir a Prica, comprar la comida, venir para acá, aparcar el coche, que aparcar en el centro es complicado, coge, sube las bolsas, lo mete todo en el frío, Pero Prica ya eres gente. Después, mete también en el cogelador, pero separa los bistelitos antes, no se te vayan a quedar todos chamuscados, ¿vale? Carre fuego. ¿Vale? Y cuando termine, guarda eso, pone a calentar la comida, viene a ver si tiene huevo en la nevera, saca un par de huevo, lo coge, lo prepara, ¿vale? Vale, si la receta y todo. Y luego incluso puede ir también al servicio, pues si acaso vienes de la calle y hace tiempo que no pasas por ahí, pues vas también a salir, te lavas las manos, no se aguardas. Luego, pues, bueno, cuando viene aquí, todavía no ha terminado ya, el turno, ¿vale? ¿Tú te crees? Porque tú sabes ahora, ¿no? Eso digo yo. ¿Qué? ¿Con cuatro personas? Pues puedes darte, no sé, un viaje con todos los gastos pagados. A goberlandia, ir de huerta, ¿vale? Puedes ir a pescar los salmones, si los hubieres, que no lo sé, y te trae el salmón para acá, fue el cofre, lo va guisando, etcétera, etcétera. Bueno, y seguimos con la misma dinámica y aún así, probablemente, no te haya tocado todavía el turno. Es un juego que tiene un poquito de análisis para el ser. Pero yo creo que se ha pasado a tres pueblos, ¿eh? Tanto no. Tanto no. A ver, al principio, sí, un poquito. ¿Por qué? Porque no estás adecuado todavía, no estás acostumbrado a las acciones, al tipo de acciones que hay. Pero ya no es nuestro caso. Claro, y ya es cada vez menos. Ya, a lo mejor, tardar cinco o diez minutos, como mucho. Como mucho. Como mucho, de verdad, no me mires hace cinco minutitos, yo creo que no llegan los días. Bueno, pues... ¿Qué pasa? Que este niño es muy bullita. Pues el resumen, es que no pienso. Fíjate diez bullitas, que no le da tiempo ni a pensar. A lo que íbamos. Que, bueno, pues que quizás sea lo peor, lo peor es eso, que tiene un poquito de análisis parálisis y esta... Este par de partidas que han salido un poco frustrante. Que han salido un pelín frustrante, no... Porque desde el principio no sabíamos cómo resolver, nos veíamos en un callejón sin salida, no sabíamos cómo resolver el salir de ahí. ¿Cómo salir de esa dinámica? Pero bueno, ya digo que probablemente sea una casualidad... Y que somos muchos. Probablemente. Sobre todo yo. Y nada, y ahora pues tenemos que hablar de la nota de los juegos. Venga, la nota. Pues a ver, esta belleza, sin igual. Bellezón. Este mancala, que me flipa. Mancadoso. Este interior, que también es precioso. Interiorizante. Interiorizante, ¿verdad? ¿Qué se merece? Aunque no hayamos tenido esas dos partidas frustrantes, para una cada uno, menos vacaciones de partidas. Vamos a ver. Evidentemente yo creo que es eso, que es que es falta de saber por dónde salir. No es otra cosa, creo. A mí me encanta jugar esa. A mí me gusta mucho, yo me lo paso muy bien. De verdad que sí. Aunque me frustre, pero es que a mí el mancala me flipa. Eso de tú coger tus trabajadores, y ir eligiendo tus acciones y demás, eso es muy fruto. Y es un Eurogame súper precioso, por el precio que tiene, súper barato, tal y como están las cosas ahora, en el mundo lúdico, y no me queda más remedio que ponerle un notable, ponerle un 8. Un 8, señores. La niña ha puesto un 8. ¿Y tú qué vas a poner niño? Pues qué vamos a hacer. Como ya he dicho, el juego es chulísimo, el juego tiene calidad-precio, pues brutal, como ya hemos hablado muchas veces. El mancala, como igual que le pasa a ella, el mancala a mí también me encanta, lo único que... el tema de las partidas frustrantes, regular. Ahora, eso sí, y una cosa muy importante, vamos más o menos empatadito en este juego, ¿vale? No estoy perdiendo yo abismalmente como me pasa con otro. De hecho, va ganando él. Y eso es positivo, eso es muy positivo, eso hace que el juego llegue al notable, ¿vale? Bueno, pues yo le voy a poner un 7,5. Un 7,5. Siempre es un rata, siempre pone menos que yo, se lo habéis dado cuenta. Un 7,5. Yo creo que este juego, si se merece ese notable, ese notable con soledad, 7,5. Yo creo que sí. Es precioso. Nos ha gustado mucho, la verdad. Nos ha gustado. Es un juego que... Uy, me lo voy a cargar. Que bueno, que da consejos. ¿A quién aconsejaría este juego a tu inmaculada María? Pues a la gente que le guste los euros medios, porque esto no lo veo yo para iniciarse el mundo del Eurogame. Y que le guste el bancada. Pues sí. No se lo debe de perder. Y que le gusten los juegos bonitos. Es que... Es precioso. Y yo flipo con esos elefantes por el tablero. Es que es una gozada. Y el bancada es bestial. Por eso, yo también quiero recargar que tanto a dos jugadores como a más de dos jugadores es un juego muy aconsejado. Es un juego muy chulo. David, te ha salido un juego muy guay. Y no sé. Poco más me queda por decir, porque comparto contigo como ya he dicho el tema del mancala, el tema de lo precioso que es. Bueno, el hecho de que en parte es distinto el tema de adaptarte a la situación. Eso también es distinto. Es un euro distinto. ¿Vale? Juego que se acerca... Es un euro fin al cabo. Pero bueno, la verdad es que sí. Lo aconsejo de verdad, de verdad a todas aquellas personas con ya con cierto bagaje en los juegos de mesa que les gusten los euros y que les gusten más caras. Para todos. Para dos, tres y cuatro jugadores. Pero que no es... El solitario no... ¿Se puede jugar en solitario también? Sí, sí, sí. Sí, pero no, ni idea, no... No lo hemos visto, no jugamos en solitario. Jugamos en un tiro. Eso. Bueno, pues nada, si os ha gustado esta maravillosa reseña, pues hacer el favor de suscribirse. Y darle al like. Y darle al like. Las manitas, los deditos para arriba. Para que nos dejen un poquito de vidilla, para que nuestra tribu de seguidores sea más amplia aún y bueno, y que nos permita pues entonces esa alegría y esas ganas por seguir contando cositas de los juegos de mesa. Que nos hace mucha ilusión cada vez que... Que sube el marcador en uno. Claro, nos hace mucha ilusión porque vemos que, bueno, que les gustan las cositas que hacemos. Es que lo celebramos. Sí, ¡ay, la meto! Bueno. Y que bueno, compartidlo, si os ha gustado, compartidlo a la gente que ustedes creáis que les puede gustar este juego. Y comentad ahí abajito si os parece bien en el juego si os lo vais a pedir para reyes. Uy, yo he escuchado mucho que estos goloseros están pidiendo mucho para reyes. Por algo será, ya lo estamos contando. Así que, si os habéis suscrito, tenéis también que... toca la campana y tolón, 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 ya con las dos manos para que YouTube te avise de que sacamos un vídeo nuevo porque si no, se lo guarda y lo empaqueta como si fuera un regalo y no te lo da. Y claro, y nada. Y ya que habéis sabido que Unrestar es algo más que una simple portada, es un juegazo y si no, eso es que os ha gustado el vídeo y si no os ha gustado, pues sabéis lo que tienen que hacer. ¡Pues irse! ¡Adiós! ¡Adiós!